Una mujer no debe subirse a un hombre, mi vida, mis reglas, prohibido o permitido, descifrando los mitos sobre posiciones sexuales. Hey, ¿alguna vez te han dicho cómo deberías estar en la cama? Tranquilo, no es solo una charla nocturna, sino algo que muchos han discutido durante años. Y sí, ha llegado hasta nuestras pantallas. Imagina esto, ¿una mujer no debe subirse a un hombre? ¿En serio? Pues bien, esta discusión se puso candente cuando una voz desde la creencia religiosa expresó su punto de vista. Según la entrevistada, la creencia en Dios afirma que el sexo es exclusivamente para ser bebés, y que si la mujer se sube al hombre, ahí está el problema. Dicen que eso es dominación, que los hombres son, mañosos, y les encantan esas posiciones. Ah, señoras y señores. Y que la única posición bendita es la del hombre encima, la mujer abajo mirándose a los ojos mientras lo hacen. Escucha esto. Ahí sí no les va a gustar a nadie. El sexo Dios lo hizo nada más para procrear, para tener hijos, y no para la lujuria. Otra cosa que no debe hacer la mujer es subirse a él al hombre, porque los hombres son mañosos, y así les gusta. Pero lo que no están sabiendo es que la mujer los está dominando con eso. Ándale, vieja. El hombre no le debe dar órdenes a la mujer de que haga posiciones contrarias a lo que Dios manda. ¿Qué es el hombre arriba? Mujer abajo, cara a cara. Nada más es la única posición permitida por Dios. Pero, alto ahí, bajemos de esa nube de creencias por un momento. Vale, cada quien tiene sus ideas, pero cuando la religión se mete de lleno en tu intimidad, no suena un poco, digamos, complicado. ¿Qué pasa con la libertad de explorar y disfrutar la vida en pareja? Mira, está bien si para alguien la posición clásica es la cima del Everest del placer, enhorabuena. Pero, ¿qué pasa si a otra pareja le va la marcha exploradora? ¿Se acabó el amor? Claro que no. Aquí, en este espacio, valoramos la diversidad en las relaciones. Si para la entrevistada y su pareja, esa posición es su talismán para una vida feliz, adelante. Excelente, bien por ellos. Pero eso no significa que todos deban seguir esa regla. Piénsalo así. Cada pareja tiene su playlist y el poder de elegir la canción que les haga bailar en la intimidad. ¿Una sola canción o el mix más variado? Esa es la cuestión. Al final del día, lo que importa es que ambos estén en sintonía, que sus ideas y deseos se alineen. Y sí, cada quien con sus preferencias, porque para gustos, colores. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que las creencias deben guiar nuestra vida íntima o deberíamos tener más libertad para explorar? Cuéntame tu perspectiva, porque sabes qué es lo que realmente importa en las relaciones íntimas. Una vez más, y como muchas características de una relación, es la comunicación. Sí, esa vieja amiga que a veces olvidamos invitar a la fiesta. Has hablado con tu pareja sobre lo que te gusta, lo que no, y lo que quisieras probar. Esas conversaciones pueden ser tan emocionantes como las noches de pasión. No se trata de seguir un manual ancestral de posiciones sexuales, no. Se trata de descubrir juntos, de encontrar ese ritmo que les haga vibrar a ambos. La clave está en la conexión, en entenderse sin palabras, pero también en hablar sobre lo que les mueve. Y aquí va un secreto a voces. ¿Sabes cuántas posiciones sexuales hay en realidad? Un montón. El Kama Sutra es como un buffet libre, hay opciones para todos los gustos. Desde las clásicas hasta las más atrevidas. Pero, y aquí está la magia, ustedes son los chefs. Pueden crear su propio menú, mezclar sabores y descubrir su receta perfecta. Ahora, ¿qué pasa si las creencias chocan con las ganas de explorar? Bueno, aquí es donde entra el respeto mutuo. Si están en desacuerdo, hablen. Compromiso y apertura para entender las perspectivas del otro pueden ser la llave dorada que abra esas puertas. Al final del día, la sexualidad es una parte hermosa y natural de la vida en pareja. No debería ser una fuente de conflictos, sino un espacio para crecer juntos, para disfrutarse mutuamente en cada paso. Así que, en lugar de aferrarnos a normas preestablecidas, abracemos la diversidad, la creatividad y, sobre todo, el respeto en nuestras vidas íntimas. ¿No te parece? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu visión sobre la comunicación en la intimidad? ¿Has probado ser el chef en la cocina de posiciones sexuales? Comparte tus pensamientos. ¡Feliz día! ¿Qué te pareció este episodio? ¿Interesante verdad? Y como siempre extendiéndote la invitación. ¿Quieren seguirme en mis aventuras? Los invito a unirse a mi página oficial de Facebook para estar al tanto de todas las novedades. También, los invito a disfrutar de videos cortos, reels y shorts en mi canal de YouTube y mi perfil de TikTok. Si desean participar, tener una simple conversación o necesitan asesoría, no duden en escribirme a mi contacto de WhatsApp en Estados Unidos. Más 1, 720-301-2464. Estoy aquí para ayudar, recibir sugerencias o charlar sobre algún episodio del podcast que te haya llamado la atención. Recuerden que siempre serán bienvenidos. Un saludo de su amigo, Luigi Torres. ¡Feliz día!